El alcalde de las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha recibido hoy por parte de la Directora de Políticas Públicas y Asuntos Institucionales para Google España, Italia, Portugal y Grecia, Bárbara Navarro, el premio Google Ciudad Digital. Un galardón que distinga las ciudades españolas con una permanente y activa presencia en Internet y en el caso de las Palmas de Gran Canaria por su contribución a la formación a pymes a través del Centro de Emprendedores del Instituto Municipal de Empleo y Formación. Asimismo, la gestión municipal es reconocida por los esfuerzos en el desarrollo de la Plataforma Tecnológica Básica de la Administración Electrónica, la red Wimax, que presta soporte a los servicios municipales en movilidad y las zonas wifi gratuitas. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir a este acto sencillo, pero intenso, por cuanto significa para la ciudad una enorme satisfacción, un enorme orgullo, pues recibir de una empresa tan prestigiosa como Google este premio Ciudad Digital que la empresa tan amablemente ha considerado merecedora a las Palmas de Gran Canaria como precisamente destinataria del mismo. Para explicarnos precisamente el concepto, los objetivos que persigue este premio y quizás los méritos por los que efectivamente la zona de Gran Canaria ha sido merecedora o acreedora de esta distinción, le cedo la palabra, está con nosotros hoy y yo le agradezco mucho su presencia hoy aquí en nuestra ciudad, a Bárbara Navarro, que es una de las ejecutivas más importantes que tiene en estos momentos la compañía en España y en otros países de nuestro continente, del continente europeo. Alcalde, gracias, gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. La verdad es que desde luego es un honor para Google poder estar en las Palmas hoy entregando el premio Google Ciudad Digital y como ha adelantado el alcalde la idea de este premio reconocer el esfuerzo que pequeñas y medianas empresas hacen en el uso de Internet y de marketing y de herramientas de marketing online. Yo creo que ahora hablar de que Internet, las nuevas tecnologías han cambiado nuestra vida, es una evidencia y ha cambiado la sociedad. Yo quiero hacer especial hincapié en un tema. Antes, los recursos, la riqueza dependía de los recursos naturales, luego del capital manufacturado y ahora estamos en un momento en el que la riqueza depende del capital humano. Mucho se habla de innovar y de generar conocimiento, pero es el momento en el que realmente hay que poner todo el foco en esto. La situación que vivimos de inmediatez y de quererlo todo ya rápidamente, de las transacciones tal y como se está produciendo, nos obliga a estar presentes en Internet. Oferta y demanda se están cruzando en una plataforma como Internet y ahí, desde luego, no voy a decir que es el futuro porque claramente es el presente ya. Yo quería dar algún dato que creo que son interesantes y que además creo que nos ayudan también a poner en valor y a entender lo que está suponiendo Internet en este momento. Podemos decir que ha supuesto el 21% del crecimiento del PIB en los países desarrollados durante los últimos cinco años y que se estima que representará más del 10% de las 10 primeras economías del mundo. Si nos vamos a España, en España el peso de Internet en la economía española es más o menos de un 2,5%. Por tanto, todavía nos queda cierto camino por recorrer si nos comparamos con otros países europeos. Cuando nos vamos ya, cuando hablamos de comercio electrónico, tenemos que decir que el crecimiento ha sido interesante, vamos a llamarlo así, en los últimos tres años ha tenido un crecimiento del 30%, pero sin embargo, cuando vamos a las pequeñas y medianas empresas y su presencia en Internet, nos damos cuenta que está por debajo del 29%. Por tanto, el reto claramente es la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y no solo su digitalización, sino también la de que empiecen a vender a través de esta plataforma. Yo quiero mencionar al Ayuntamiento de Las Palmas como un ejemplo claramente de lo que es poner en marcha determinados proyectos que permiten que se cree el ecosistema perfecto para que ahora estemos aquí entregando este premio Google Ciudad Digital. Voy a mencionar algunos relacionados con las pymes. Tienen proyectos que ayudan a la creación de empresas, que supone una ventanilla única empresarial. También mencionar, y me lo han estado contando antes, me parece interesantísimo los proyectos del Centro de Emprendedores de Las Palmas de Gran Canaria, así como la información y asesoramiento empresarial a través del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación. También me hablaban de la red Wifi Max y también lo quería comentar, porque claramente son este tipo de proyectos los que hacen que se impulse, como he dicho, el ecosistema necesario para que, desde luego, las pymes puedan estar en Internet. Cuando nos vamos a proyectos como Conecta tu negocio, que es un proyecto que impulsamos nosotros hace año y medio para digitalizar las pymes, de 24.500 empresas que se han sumado a este proyecto, 4% son de las Islas Canarias. De nuevo, otra vez, se ve claramente que el ecosistema colgado ayuda a que las empresas apuesten por una herramienta como Internet. Y ya está. Yo ya no me quiero alargar más. Dar las gracias de nuevo al alcalde, al ayuntamiento, gracias por impulsar todo lo que es el ecosistema de Internet. Y nosotros somos unos convencidos que las iniciativas, como la que aquí se está llevando a cabo, son las iniciativas que hay que poner en marcha para conseguir realmente activar las palancas necesarias para que Internet tenga más peso en la economía española. Creo que si Google considera que la ciudad merece ser distinguida como ciudad digital, pues sus razones tendrá, puesto que la información, los datos, algunos de los cuales, pues, has expresado y has explicado en el día de hoy, pues, adveran y acreditan efectivamente que la ciudad está en la buena dirección. Desde luego, para nosotros es un estímulo extraordinario para el ayuntamiento, para su alcalde, para los concejales y para todos los ciudadanos y los empresarios. Evidentemente, que la ciudad haya avanzado en la dirección a la que se ha referido Bárbara no es algo casual, ni es algo de responsabilidad o de mérito individual, ni es el alcalde, ni son los concejales, sino es, al final, la suma de un esfuerzo colectivo, de la colaboración entre las instituciones, creando esas condiciones para que efectivamente nos animemos a trabajar en la dirección adecuada y también de esas pequeñas y medianas empresas que utilizan cada vez más las herramientas de la plataforma más revolucionaria de cuanto a comunicaciones de los últimos años. Desde luego, nosotros vamos a seguir trabajando. Insisto que para nosotros es un estímulo extraordinario que Google distinga a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el plano municipal, en el plano del ayuntamiento. Estamos poniendo en marcha una serie de herramientas, una serie de impulsos que van, en primer lugar, a agilizar al máximo, a que tengamos de verdad una administración electrónica, que los ciudadanos se sientan ante una administración municipal realmente moderna, ágil, transparente, eficiente y todo eso supone efectivamente apostar de una manera decidida por las nuevas tecnologías y por la red. También que nuestra página web sea de las más utilizadas por los ciudadanos en relación a la que tienen otras administraciones también apunta, digo, en la buena dirección. Al igual que el posibilitar y ayudar a todas las ciudadanas, a los ciudadanos, a las personas y también a las empresas para que mejoren su presencia en la red. Por eso estamos impulsando la zona Wi-Fi en distintas zonas de Las Palmas de Gran Canarias y también desde la consejería que dirige Jaime, pues, trabajando en la puesta en marcha de un montón de iniciativas, de herramientas, de seminarios, como el que, por ejemplo, esta misma tarde vamos a celebrar en colaboración con Google, para que las pines de Las Palmas de Gran Canarias conozcan, se acerquen a aquellos que no la conozcan y mejoren a aquellos que sí la conocen su presencia efectivamente en la red a través de las extraordinarias herramientas que Google pone a disposición de todos. Iniciaron en Reino Unido y en Italia y hace tres meses nos lo trajimos a España y la idea es dar estos premios a aquellas ciudades que hacen un uso extraordinario, que han tenido un crecimiento extraordinario en la utilización de herramientas de marketing online. Pero esto no es lo único. También en aquellas ciudades donde se ha creado ese ecosistema que está permitiendo, especialmente enfocado a las pequeñas y medianas empresas, que está permitiendo que las pequeñas y medianas empresas tengan cada vez más presencia en Internet. En España, ¿cuántas estáis? ¿A cuántas ciudades se les ha otorgado este premio? Diecisiete. Una por cada premio. La ciudad tiene que avanzar en muchísimo frente, particularmente el ayuntamiento está trabajando en la mejora, en la agilización, en la mayor transparencia de los procedimientos administrativos municipales para que los ciudadanos perciban claramente que el ayuntamiento es un ayuntamiento, es una administración moderna, transparente, eficiente, que resuelve de verdad los problemas. Y es fundamental apoyarnos en las herramientas, en este caso, de la plataforma digital. Por ejemplo, nuestra página web es la tercera en número de usuarios de España, la tercera de España en número de usuarios y que está al servicio de los ciudadanos para resolver los problemas y los trámites administrativos que precisen. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es posibilitar en la ciudad las zonas Wi-Fi para que los ciudadanos puedan acceder a Internet de una manera sencilla, de una manera fácil, competitiva. Y, en tercer lugar, también trabajar junto con las pymes, los pequeños y medianos empresarios y los autónomos, en el desarrollo de todas estas herramientas porque, así lo pone de manifiesto, nos convierte en una ciudad mucho más competitiva, mucho más moderna, en definitiva, es una ciudad que está en la buena dirección. Yo creo que este es el resumen de lo que significa para nosotros este premio, esta distinción, un verdadero estímulo, un apoyo a la línea de trabajo que hemos emprendido y que estoy convencido de estar dando ya importantes resultados. Efectivamente, la posibilidad de que recuerde que LP Avisit es las palmas de Gran Canaria. Si ponemos LPGC, pues estamos introduciendo un acrónimo que no es precisamente el que internacionalmente se conoce. En fin, creo que es una explicación, francamente, no innecesaria, pero sí que no requiere, evidentemente, puesto que la polémica es una polémica que se intenta generar cuando realmente, sinceramente, no hay tal discusión, ¿no? Me parece que es un tema pacífico. Ahora, me parece que hay personas interesadas en buscar los tres o las cinco patas del gato. Gracias.